hola qué tal bienvenido en este vídeo responde una pregunta que me hacen habitualmente y es cómo se escogió una cinta como puedes coger una cinta a ojo si no tienes la cajita y la cinta está toda fallada así que no sabes ni qué marca es bueno esto sí medio se puede saber qué marca es pero cómo le haces para escoger sobre todo cuando vas a comprar a lugares en los que están literalmente en montañas los casetes y que no hay mucho escondón escoger o son montañas de casetes piratas y lo único que puedes hacer para escoger es a ojo debemos de considerar que la cinta normal la original es de algo que se conoce como óxido férrico el óxido férrico es el óxido de fierro que conocemos todos que es el polvito ese naranja que te deja todo manchado cuando agarras algún metal oxidado de eso están hechos los los cintas originales su fórmula química es fe 2 o 3 nosotros lo conocemos como óxido férrico pero ya bajo los estándares nuevos se llama trióxido de hierro y ese esa cinta es la que está hecha con ese óxido es de ese color es así un color rojizo y en el caso de esta cinta que es de una del salvato inglés que era para aprender inglés pues lo que tiene grabado básicamente es voz entonces por eso la cinta no es de muy alta calidad como grabamos la cinta es de lo más económico que hay aunque se fabricaba es óxido férrico tal cual y de partículas grandes y bueno esto del nos lleva a la segunda característica el tamaño de las partículas entre más pequeñas sean las partículas de la emulsión magnética va a ser más fácil que se magnetice o se polarice entonces va a obtener una mayor calidad de sonido si entonces vamos por partes para que para que están estas cintas todas las cintas ok puedes ver la diferencia en los colores esta que es la que se usa para grabar voz está casi roja puedes ir viendo como se van haciendo más oscuras eso es porque tienen algunos aditivos que van a mejorar el sonido usualmente se ponían de color oscuro ahora puedes ver que hay otra diferencia muy muy notoria si lo ves puedes ver como esta es parda y este es brillante esta es parda y este es brillante eso es también por el tamaño de las partículas entre más pequeñas sean va a dar más brillo además del tamaño de la partícula algunas cintas les ponen una capa lubricante una capa protectora en fin llevan otras capas que dan este acabado brillante pero obviamente son cintas más caras y son más finas y por lo mismo van a tener más calidad que una parda como esta inclusive algunas de marca pues obviamente por el color puedes ver que es lo que tiene ahora si las quieres para grabar las que son pardas y rojizas como esta o como esta te van a dar un sonido muy grave muy pobre en agudos que hay personas a las que les gusta así entonces puedes escoger esta entre más oscura sea seguramente es para mejorar la calidad del sonido y si te la encuentras oscura y brillante es todavía de más calidad nada más por no dejar ok vamos a probar la TDK D que es de las de las de tipo normal que son más recurridas o que cuando menos llegan a tener más calidad en el nivel básico puedes notar que la cinta es muy muy brillante la cinta es muy brillante y tiene un tono café más tirándole a chocolate no es rojizo la cinta es muy brillante podemos ver que también es un tono más más calzoso más más oscuro también es muy brillante vamos a comparar vamos a comparar estas dos si ves son muy muy parecidas las dos son de alta calidad dentro del tipo 1 ahora si llegas a ver las de tipo 2 o 3 o perdón 2 o 4 pues son mejores o sea son negras y realmente es difícil distinguir una de la otra porque son un negro un color negro profundo entonces la recomendación para cuando vayas a comprar cintas del montón pues escoger lo más brillante y lo más oscuro que te puedas encontrar las de tono rojizo como esta pues son para vos básicamente para tu mal dictado y las más oscuras tienen mayor calidad pero si están pardas lo más probable es que tengan el las partículas gruesas y no tengan una buena calidad de sonido eso es todo por este video espero que haya sido de tu interés y de tu gusto algo rapidito y mantengamos sonando la buena música bye y nos vemos en el próximo video Gracias.